Jaén es el principal productor de aceite de oliva del mundo. De sus olivares procede más del 25% de la producción mundial. Es por ello que no podemos referirnos a Úbeda y Baeza sin hablar de su oro líquido... ...su principal fuente de riqueza, el aceite. Visitamos el cortijo La Monja, propiedad de la familia Claramont... ...dedicado al cultivo intensivo del olivo, de cuyas aceitunas extrae... ...uno de los mejores aceites del mundo. Tenemos un producto, un fruto, cuyo zumo es algo espectacular... ...algo que debemos de intentar dar a conocer a todo el mundo en general... ...y a cualquier consumidor de cualquier país. Un potencial de una tierra donde el aceite nace, de las entrañas nace del corazón. Nuestro objetivo es intentar potencia e intentar dar a conocer... ...este producto en todo su esplendor. ¡Gracias! ¡Gracias!